Así es, la doctora Carrillo ya está aquí y vamos a hablar de aquello que nos incomoda, queremos sacar de nuestro subconsciente, pero de repente pues no somos conscientes de cómo hacerlo. La saludamos con gusto, ¿cómo estás? Te amo, te amo, siempre amo estar aquí. Bien, vamos a poner atención en una sola cosa, para empezar. Todo en la vida es abundante, realmente desde que nacemos es abundante. Si tú tienes un pensamiento de carencia, entonces ¿cómo sería? Abundante en carencia. Si tú tienes un pensamiento en no puedo, se hace abundante en todas las posibilidades del por qué no se puede. Solamente empecemos desde ahí. Si tú de repente le repites a tu cabeza, yo siempre pienso que, mentalmente, ya es una orden, yo siempre pienso que soy abundante, solamente repite lo mental. Les vas dando la orden, en vez de decir, siempre estoy pensando en mi ex, no. Siempre estoy pensando en que soy unidad, en que estoy disfrutando el éxito, en ese es un solo comando de reprogramación. ¿Ok? Cuando nosotros entendemos que al final todo lo que estamos proyectando va a tener una vibración y que todo lo que tenga una imagen nos va a cambiar a nosotros la vibración que percibimos, que emanamos, que estamos, creo que desde ahí entendemos. Te voy a hacer un ejercicio ahorita, te lo dije. Yo listo. Pongan atención todos. Este ejercicio va a ser algo que te incomode a ti. Ajá. Lo que sea, siempre hay algo en la mente subconsciente que esté escondido. Ok. Muy bien. Eleva los puros ojos y quiero que la tengas ahí, fíjala. Ajá. Esa situación tuya, porque es tuya, que te incomoda, está ahí. Sí. Cierra los ojos y quiero que la vayas, perdón, iluminando de color blanco. Blanco, blanco, más, 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 hasta que la imagen se vuelva blanca. Ajá. Ok. Abre los ojos ahí mismo arriba y vuelve a fijar eso que no te gusta. Ajá. Hasta que veas un destello blanco. Ok. Listo. Bien. Volte a verme a mí. Tráelo aquí a la mente contigo. ¿Qué sientes? ¿Qué hay? Eh, siento que estoy más seguro. ¿Qué más? O sea, más seguro de que va a ocurrir y de que no me va a molestar. Cuando en la mente vemos algo blanco, normalmente no lo vuelves a recordar. Ok. Una imagen muy blanca no es percibible, no se recuerda. Entonces, lo que trata el subconsciente es tenerlo oculto. Cuando tú la fijas, le dices a tu subconsciente, aquí está, la empiezo a iluminar de color blanco, entonces ya no va a haber algo que vaya a querer salir o que te esté haciendo como ese gusanito de, aquí está, no me siento seguro, no puedo, no, en fin. La localizas, la fijas y la pones de color blanco y automáticamente cuando tú quieres volver a verla, volver a tener esta situación que no es muy positiva, no está. O sea, como que queda velado. Lo ves, o sea, lo ves de frente y automáticamente eso es reconocer los demonios internos, que al final no son demonios, que al final es nuestra misma esencia. Entonces, lo percibes, lo fijas y lo quitas. Oye, y cuando vuelva a nuestro pensamiento esto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Volver a hacer el mismo ejercicio? No, depende. Obviamente que aquí vienen muchos patrones, desde madre, desde padre, que después los vamos a ver, pero si tú, fíjate bien, aquí hay otros, son puros ejercicios el día de hoy. Vas manejando, es un ejemplo. Ok. Viene la misma imagen, la misma no va a venir, pero va a venir otra. Y tú con la mano, fíjense bien, la mano la pones aquí, no te vas a tocar, simplemente la pones a la altura del timo. Un ejemplo, la tengo aquí la imagen y voy bajando, disfrutando. Por ejemplo, si tengo alguna imagen de carencia, de que no puedo hacer algo, disfrutando mi abundancia. Y tú vas bajando la mano y tú lo vas repitiendo y sigues, vas haciendo otro patrón. Entonces, a ver, tráeme algo que te agobie, que te mantenga, ¿ok? Ya, ya lo tengo clarísimo. No, 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 cancela, cancela. Ok, sigue platicando conmigo y pon la mano aquí. Ah, sí, aquí mismo. Ok. Y tú, por ejemplo, tienes que darle lo contrario. Si en este caso, no sé qué sea, lo contrario, acuérdate de gerundio. No puedes decir, soy feliz. Ok. Disfrutando la felicidad o disfrutando la libertad, ¿ok? Mentalmente. Y lo vas bajando. Disfrutando. No, mentalmente. Ok, va. Velo bajando, velo bajando, velo repitiendo, velo repitiendo y automáticamente, como estás haciendo un gesto físico, automáticamente lo vas anclando con tu subconsciente. Ok. Ahora sí, trae eso que te molestaba, es como ligereza. Ligereza. Es cierto. ¿Sí o no? Es cierto. Y quiero entender, la sensación que estoy sintiendo es que, o sea, ahí va a estar y no la puedo quitar, sin embargo, a mí ya no me va a... No, es como si no estuviera. Ok. O siéntelo, no lo busques dentro de ti, no seamos el arbolito de Navidad con, tengo diabetes, no, cursé con una situación de diabetes, entonces no lo agarras como tú, yo lo tomas como externo. Ok. No es que quede en ti, no, no se puede quedar, en todo momento estás pensando, respirando, entonces mientras tú respires, controlas a la mente. Ok. Si estás muy estresado, mantienes y lo bajas. Ok, oye, qué buen ejercicio y además esto solamente es un tema como de concentración, ¿no? Totalmente. Unos segundos le voy a dedicar a eso y son los últimos. Antes de dormir y al despertar, y se los juro que esto es reprogramación directa, te va a dar el resultado y automáticamente ni enfermedad ni nada vas a tener. Muy bien, muchas gracias, Dani. Oiga, vamos a un corte comercial y regresamos. Oiga, vamos a un corte comercial. Un corte comercial.